En comparación a años anteriores, en el 2019, donde mayor número de deportaciones se reportan en el país, según lo dio a conocer Sor Lidia de Sousa, Coordinadora Nacional de la Pastoral de Movilidad Humana. Este año con más de 100.480 deportaciones a la fecha, es el año históricamente con mayor número de deportaciones en Honduras. El especialista en temas migratorios, Graco Pérez, considera que el Estado está en deuda con la población, y que debería implementar estrategias para evitar la migración. Aquí el tema son dos, es generación de empleo para mejorar las condiciones de vida y la reducción de la violencia. Y supuestamente en los dos ámbitos el gobierno señala que ha hecho mejorías, pero para mí el mejor indicador es el número de migrantes, las personas siguen saliendo. Sin embargo, el director de Casa Alianza, Guadalupe Roelas, lamentó que las condiciones que enfrenta el país afecten principalmente a la población infantil. Que accede a educación con calidad y que accede a servicios de salud pertinentes, es menos vulnerable a migrar que un niño que no está en las aulas escolares. El número de deportaciones refleja que cada año son más los compatriotas que salen en busca de una mejor vida. El año pasado las cifras de deportados superó las 80 mil personas, aseguró Pérez. Desde su IAPA Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Lilian Flores.